Bien, 11 y 50 de la mañana ya estamos en el bloque Más Salud. Vamos a hablar de la fibrosis pulmonar como lo veníamos anunciando hace algunos instantes y estamos con el doctor Juan González, neumólogo por supuesto, para aclarar todas las inquietudes que podamos tener en torno a este tema. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre comenzamos, la definición, ¿qué es la fibrosis pulmonar? Por favor. Buenos días. Muy bien. Gracias muy bien por la invitación. Bueno, la fibrosis pulmonar es una enfermedad pulmonar degenerativa, es decir, que va avanzando, es progresiva. Es una enfermedad en la cual los pulmones que están conformados por los bronquios se van reemplazando poco a poco por un tejido que podríamos llamarle que es un tejido cicatrizal. Y es un tejido que va poco a poco reemplazando al tejido sano y justamente lo va convirtiendo en un tejido que ya no cumple la función que es la respiración. Como si se llenara de cicatrices, doctor, en el pulmón. Y es algo progresivo que va avanzando desde lesiones iniciales que pueden ir en las partes inferiores de los pulmones y van abarcando hacia las partes superiores. Ahí quisiera de repente hacer una pequeña solamente también introducción en cuanto la fibrosis pulmonar es una entidad que está dentro de un gran grupo de entidades que se llaman las enfermedades pulmonares interticiales difusas. Sino que el nombre es bastante técnico y confuso. Así es. Pero hagámoslo lo más práctico posible. Y la fibrosis pulmonar es una de las más frecuentes. Le llamamos la fibrosis pulmonar idiopática sobre todo. ¿Y por qué ocurre eso, doctor? ¿Por qué nos puede afectar esta situación? Si hablamos específicamente de esta fibrosis pulmonar idiopática, el nombre idiopático significa que no tiene causas. Se relaciona a veces coincidentemente con factores de riesgo, el tabaquismo, inhalaciones de contaminantes ambientales, humos. La mayor parte de las fibrosis pulmonares, el grupo grande, tienen múltiples causas muy aparte de los contaminantes. A veces también pueden ser enfermedades en las cuales involucran el organismo como la artritis reumatoidea, son enfermedades sistémicas, el lupus, la artritis, entre otras, que pueden llevar a que, aparte del compromiso reumático que producen, pueden llevar a una fibrosis pulmonar. Y por exposición, como usted señalaba, por ejemplo, a olores fuertes, a radiación, a gases, al polvo, ¿eso también podría desencadenar el tema? Exacto. O sea, pero para hacerlo más claro, una persona que trabaja en alguna fábrica, en fin, que esté expuesto a todas estas situaciones, ¿puede ser más propensa a desarrollar esta enfermedad? Sí, todo lo que son las enfermedades en las cuales estamos expuestos, como mencionaba hace un momento, a contaminantes, humos, químicos, muchas de las personas que trabajan en fábricas, personas que trabajan en las minas, pueden tener esa inhalación constante, de mucho tiempo, muchos años, y eso lleva a que puedan esos pulmones empezar a tener esta enfermedad en estadios finales que se llama fibrosis pulmonar. Y por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas, doctor? ¿Uno qué siente cuando comienza a desarrollar esa enfermedad? Bueno, los síntomas en etapas iniciales muchas veces uno lo puede confundir hasta con enfermedades comunes como un resfrío o enfermedades comunes como una alergia respiratoria, ¿no? Los síntomas típicos son tos, una tos que va apareciendo por épocas, va, viene, desaparece. Gradualmente va apareciendo otro síntoma, que es la falta de aire, que es uno de los síntomas que llaman más la atención y que limita ya la actividad del paciente. Es una falta de aire que va aumentando gradualmente hasta llegar a un punto en el cual enfermedades avanzadas ya no puede el paciente desarrollarse en su actividad común. ¿Y esa falta de aire, una precisión, doctor, es ante cualquier actividad que hagamos o ya cuando depende, por ejemplo, de algún esfuerzo adicional, hacer algún ejercicio? O sea, ¿yo puedo sentir fatiga, digamos, solo por caminar, por desplazarme en pequeños, en cortos tramos? Claro. Es diferente a una persona sana que normalmente se puede agitar en un esfuerzo mayor, que es lo que uno espera, versus una persona que tiene fibrosis pulmonar y si la enfermedad avanza, no más uno va sintiendo más la falta de aire hasta los esfuerzos pequeños. Desde grandes esfuerzos que uno va sintiendo, una falta de aire, hasta esfuerzos pequeños como el peinarse o el mismo hablar y uno puede llegar a tener esa falta de aire tan intensa que lo lleva a limitar bastante. Hasta para esas situaciones tan, digamos, fáciles, entre comillas, ¿no? Exacto. El tema de la edad, doctor, ¿hay algún condicionante? ¿Esto lo padecen personas, digamos, de edad avanzada o se puede dar también en jóvenes, en niños? Si hablamos de la más común, que es la fibrosis pulmonar, que mencionábamos, idiopática, que es la más común y conocida, generalmente se da en personas de 50 años para arriba. Hay otros tipos de fibrosis pulmonar que también se pueden dar en edades menores, personas jóvenes, es menos común entre los 30, 50 años. Sin embargo, las enfermedades intersticiales más comunes o fibrosis pulmonar se dan a partir de los 50 años para arriba, que es edades, digamos, y más frecuentemente en edades también avanzadas, ¿no? Ajá. Personas ancianas. Así es. Y, por ejemplo, ya, cuando la persona ya se le diagnosticó este tema, ¿qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento? Bien, primero, el diagnóstico tiene que ser a cargo de un especialista, un médico neumólogo, el cual obviamente va a hacer los exámenes y los exámenes respectivos pueden hacer exámenes de función pulmonar, una espirometría, una radiografía o una tomografía. Ya con el diagnóstico en sí, el tratamiento muchas veces es bastante frustrante. ¿Por qué? Porque la enfermedad en sí, si hablamos de fibrosis pulmonar y idiopática, no hay un tratamiento que revierta la enfermedad. Hay tratamientos que enlentecen la progresión de la enfermedad. Es una enfermedad degenerativa, progresiva, como mencionaba. Irreversible. Irreversible. Y estos medicamentos, como mencionaba, solamente pueden enlentecer, hacer que la persona pueda vivir un poco más de tiempo. Alargarle la vida, como se dice. Versus otras enfermedades que producen fibrosis pulmonar que tienen mejor pronóstico, que en las cuales sí, haces con tratamientos, con corticoides, medicamentos inmunosupresores que bajan las defensas, y ayudan mucho, sí, a controlar la enfermedad y en algunos casos a revertirla. Pero las más frecuentes son bastante frustrantes. A ver, doctor, consultas también a través de las redes sociales para ver el tema de las mitos y verdades. Nos consulta, por ejemplo, Marcos, desde Comas. Él dice, si es cierto que este tema tiene que ver con el consumo excesivo del alcohol o del tabaco, del cigarro. ¿Es cierto o no es cierto? Bien, que sea causa directa el alcohol para causar fibrosis pulmonar, no. No es una causa directa. Pero sí causa indirecta, ¿no? A través de problemas digestivos, con reflujo del ácido que puede llevar a inducir que el ácido pase a la vía respiratoria, e indirectamente llevar a exacerbaciones de fibrosis pulmonar. En cuanto a drogas, lo que viene a ser cocaína, marihuana u otros, hay ciertas patologías respiratorias, no es lo común que produzcan fibrosis pulmonar, pero sí pueden llevar, con menos frecuencia, pero pueden llevar a fibrosis pulmonar. Doctor, y por ejemplo, en estos pacientes, que usted dice que es degenerativo, es irreversible, pero, ¿hay casos en que se puede hacer un trasplante, digamos, de pulmón, que esa sea la solución para este tema o no? Sí, en realidad, cuando ya tenemos una persona en la cual se ha agotado todos los tratamientos y la enfermedad, ya ha llegado a un punto en el cual que ha limitado demasiado a la persona, es una persona que probablemente hasta dependa de oxígeno, suplementario a través de un balón de oxígeno, esa es la persona ideal, y sobre todo, si no tiene ninguna enfermedad que pueda contribuir a que un trasplante o una cirugía de este tipo tan grande pueda fracasar, ¿no? Entonces, una persona generalmente, 65 años en promedio, a menos, sin enfermedades de fondo y que tenga una enfermedad pulmonar avanzada, es la persona más indicada para poder ser tributaria de un trasplante pulmonar y entrar a un protocolo de lista de espera y de toda una serie de estudios para entrar a un trasplante pulmonar. Que ese es otro tema también, ¿no? El tema de los trasplantes, que es realmente un diacrucis para las personas que lo necesitan, Exacto, donde se necesita un donante, pero un donante vivo, con muerte cerebral, con los pulmones todavía funcionando, no importa, a través de un ventilador mecánico, pero que no tenga ninguna otra enfermedad, ¿no? Esa es la persona ideal como donante. Sin embargo, como sabemos en nuestro país, la cultura de donación es bastante pobre. Así que los trasplantes, si bien es cierto, hay la capacidad para hacerlos, es bastante poco frecuente al realizarlos. Correcto, y hay que impulsar mucho ese tema también. Muy bien, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Fue el doctor Juan González, neumólogo, y así cerramos más salud. Gracias por ver el video.